Voy a contar una cosa personal, en el grupo que hacemos el programa, cuando yo digo una frase porque nada tenemos, queremos hacerlo todos, que es una frase de Carlos Ditmond, todos se ponen nerviosos, porque significa que queremos hacer algo que es muy difícil y es como imposible. Y la historia está llena de frases famosas. Por ejemplo, usted habrá escuchado decir, uno para todos, todos para uno de los tres mosqueteros. ¿De dónde nació esta frase de los tres mosqueteros? Uno para todos y todos para uno era el grito de batalla de los mosqueteros del rey. Ah, de los mosqueteros del rey, ya. Que lo toma Alejandro Dumas y se lo pone a sus cuatro protagonistas, que eran los tres mosqueteros, que eran cuatro. ¿Qué otras frases famosas e interesantes hay? Así parecida a esa o parecida a porque no tenemos nada, queremos hacerlo todos. Por ejemplo, seamos realistas, pidamos lo imposible. Seamos realistas, buena frase. ¿Quién lo dijo eso? Buenita frase. Eso apareció escrito en los muros de París por ahí por octubre de 1968, durante los movimientos estudiantiles. ¿Sabe una que me gustó mucho? Una que dice, las batallas contra las mujeres se ganan huyendo. Buena frase. ¿Quién la dijo esa? No sé, tú la practicas. Todos la practicamos. Yo creo. Todos la practicamos. Pero ¿quién fue el que inventó la frase? Eso es lo importante. Napoleón, que debe haber tenido alguna experiencia al respecto, ¿no es cierto? Hay sobre el amor, hay muchísimas frases más. Por ejemplo, es natural que las mujeres no quieran a quienes las quieren y amen a los que las aborrecen. Eso lo dice Cervantes en el Quijote. Oye, y es natural, eso sí es una pura verdad. Pero esta otra frase la encontré muy buena, usted me la dio. Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo. ¡Oh, qué buena frase! Eso lo dijo Luciano Pavarotti. Pero respecto del amor también podríamos recordar la frase de un presidente de la República, don Arturo Alessandri, que se la sacó a La Fontaine y que decía, el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. ¿Está bien eso? La experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo. Sí, eso es de Gabriela Mistral. Y yo te podría sumar una sobre el mismo tema de Oscar Wilde. La experiencia es la suma de nuestros propios errores. ¿Cuál otra se podría decir? Respecto a lo mismo, a la vejez y la salud, bueno, si no fumas, no bebes y te cuidas, tienes la gran ventaja de morir sano. Esa está buena. Vamos a... Y esta es bonita. Sin imaginación, el hombre carece de alas. Sí, qué bonito es eso, ¿no? Eso es de Muhammad Ali. ¿De Muhammad Ali? De Muhammad Ali. ¿Quién lo diría? ¿Cassius Clay? Cassius Clay probablemente y después se cambió de nombre Muhammad Ali. Bueno, vamos a cerrar con esta gran frase que yo quiero que la diga usted, del hombre cuando por primera vez salió de la tierra. Este es un pequeño paso para un hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Ahora, uno no sabe hasta qué punto en la actualidad estas frases, más que hechas en el impulso de la emoción del momento, en realidad están previamente escritas por algún publicista ingenioso. Nunca se sabe. Ya no se sabe ya. Gracias, Gustavo Fría, por estar hoy día en nuestro programa.